Diariamente la policía adelanta labores comunitarias que buscan brindar seguridad y protección a los ciudadanos de todo el país. En esta ocasión y gracias a los esfuerzos de un grupo de uniformados de la localidad de Ciudad Bolívar, un terreno que antes era foco de inseguridad, fue transformado en un espacio para la cultura y el deporte. Bienvenidos a nuestra historia de hoy. Antes de la construcción de este estadio, era un terreno supremamente baldío, azotado por la delincuencia. Se presentaban hurtos a personas, violaciones, consumo de estupefacientes y todas aquellas modalidades del delito que perjudican a la comunidad. Aquí hubo una violación de tres niñas. Aquí robaban y pues corrían hacia acá y a esa hora, ¿quién venía para meterse acá con ese monte tan alto que había? Un día, yo con varios chicos, pues vimos aquí la necesidad como de entrenar fútbol. Se inicia nombrando más de 700 auxiliares bachilleres para reciclar los envases plásticos y los fines de semana acudían aquí a este lugar a llenar las botellas de arena. Yo me di cuenta de todo eso, sobre todo ese trabajo se le debía a la Policía Nacional, que fueron los auxiliares bachilleres que en su época de formación y de instrucción venían ahí a llenar botellas. Hubo época que un sábado y domingo venían hasta 1200, colaboraban. Gracias a ellos, está eso allí. Juntos, mancomunadamente, pues comenzó ese proceso, de rescatar este espacio que pues hasta ahora ha sido muy bueno, que este es un buen pulmón para Ciudad Bolívar. Se ven beneficiados en el sentido en que pueden acudir a practicar sus deportes, como es el fútbol, el atletismo, el ciclismo, y lo aprovechan, aprovechan el espacio para practicar el ejercicio que ellos quieran realizar. Beneficiados en el sentido de que esto les sirve para sus condiciones físicas. Pues hasta ahora, pues la policía ha sido bien, o sea, nos ha colaborado. Y en cuanto a lo del terreno, pues sí se ha hecho, pues hasta ahora nos ha servido a todos, sobre todo a los colegios. Aquí vienen muchos colegios. No solamente pues donde yo trabajo, en el Guillermo Cano y Sasa, sino también viene el a México, viene el León de Greif, viene el Vasco Núñez, o sea, vienen muchos colegios, o sea, que ha sido muy bueno, o sea, ha sido acertado. Y pues la policía siempre ha estado pendiente, que eso es lo bueno. Aprovechar el espacio a lo máximo, porque la idea es que la ciudadanía aproveche este espacio que se recuperó y especialmente invitar a la comunidad a que abandone esas malas costumbres que tienen, como es la de consumir el estupefaciente, el inhalar bóxer, ya que son prácticas que de una u otra manera afectan a la comunidad, por cuanto esto genera inseguridad. Lo que ha mejorado en el aspecto delincuencial, se ha disminuido en más de un 80% el índice delictivo que se presentaba antes de que se recuperara este espacio. Yo estoy muy agradecido con esa vaina, y eso está, por eso le digo, después de un sopladero y botadero de basura, tener un jugador de fútbol ahí. Y esto pues, la policía está pendiente de todo eso. Yo le aseguro que vaya y allá había un policía. De esta manera y trabajando todos con el mismo corazón, demostramos que podemos combatir la delincuencia y brindar un entorno más seguro a nuestras familias. A todos ustedes, muy buenas noches. Gracias. Gracias.